el analista político edgar parrales afirma que habrá que esperar sobre cuál va a ser la relación que va a tener el nuevo presidente de ecuador guillermo laso con el gobierno de nicaragua entiendo que él anda buscando digamos cultivar una buena relación con todos los gobiernos incluyendo los que son de línea de izquierda lo que son digamos de línea dura en ese sentido pues por eso se abrió a abrir también a invitar al gobernante de nicaragua no sé si con el transcurso del tiempo cuando ya digamos este vengan las situaciones conflictivas que se tengan que ver por ejemplo en los foros internacionales ya sea en la onu ya sea en la oea ya sea en la comisión de derechos humanos de las naciones unidas no sé si ahí vaya a haber choque es casi como inevitable no porque cuando vos defendes un principio y el otro viola ese principio no te queda más camino que digamos que enfrentarlo o confrontarlo inevitablemente entiendo que hay una buena voluntad de parte del gobernante de ecuador de mantener buenas relaciones pero todo va a depender digamos de las actitudes y de los comportamientos de los distintos gobiernos incluyendo el de nicaragua porque en la medida en que aquí se sigan violando todos los derechos se sigan atropellando pues las libertades y se sigan manteniendo arrinconando al pueblo en esa medida pues los gobiernos de los países demócratas que creen en la libertad que creen en la justicia que creen en el estado de derecho van a reaccionar y van a poner de manifiesto sus posiciones al ponerlas van a entrar en contradicción con gobiernos como éste así que no sé si es un asunto de tiempo parrales afirma que todo depende de la línea política que va a seguir pero es que hay cosas en las cuales por mucho que uno trate de ser conciliador o trate de ser comprensivo o trate de ser neutral ahí llega un momento en que la neutralidad no cabe en que la comprensión no cabe y lo que cabe es manifestarse de acuerdo a las convicciones que uno tiene entonces ahí es donde inevitablemente pueden venir contradicciones verdad yo me acuerdo que en el pasado ya en los años 80 nicaragua rompió relaciones con un gobierno ecuatoriano este lunes guillermo laso asumió como presidente del ecuador noticias 12 darlen teyes